Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por lo pronto, el vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció que Lionel Messi debe de ser el mejor pagado del mundo, coincidiendo así con Sandro Rosel, presidente del club. Palabras del vicepresidente bastante interesantes. Él comenta que el mejor jugador del mundo, simple y sencillamente, debe de ser el mejor pagado. Eso lo tenemos clarísimo y con esto disminuyó la nube de dudas y rumores acerca de la permanencia del argentino en el Barcelona. Esto debido a la cantidad de lesiones que le aquejaban, aunado a las declaraciones de hace unos días que hizo Javier Faul, el encargado de los aspectos económicos del club, en contra de la idea del aumento de sueldo al jugador argentino y además, por supuesto, las poco fortuitas declaraciones por parte de Messi hacia el dirigente. Al renovar el contrato del aumento de Messi, será por lo menos de un millón de euros para ser de esta manera el mejor pagado del mundo, incluso pasando por encima de CR7, Cristiano Ronaldo, la gran figura del Real Madrid. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!